Juan José acude a mi agencia para buscar una pareja. Le hacemos un pequeño estudio para valorar lo que le interesa encontrar, qué perfil de chico está buscando. Aparentemente era un chico normal, un chico un poco tímido, un poquito. Él se definió como un chico hogareño, amante de la lectura y amante de pachinaje. A las 8 de la tarde de ayer, un hombre encontró el cadáver de su esposa en la escalera de la quinta planta del parque de la que tenía una plaza de coche en la primera planta. Ha aparecido en el relleno de las escaleras de la quinta. Hay otro, es una auténtica historia para no dormir. El asesinato de una mujer en el mismo parking donde hace 10 días mataron a otra, dos mujeres parecidas que ocupaban el mismo número de plaza y asesinadas. Y la otra del cuarto. Los vecinos piensan que se trata de un asesino en serie y están realmente atemorizados. ¿Cuántas más han de matar para que realmente se lo tomen en serio? Nosotros vamos con miedo a casa cada día. Yo cuando salgo a la universidad a las 10 y cuarto, ¿cómo tengo que ir a mi casa? Con el perro, me lo tengo que llevar a la universidad. Lo recuerdo como si fuera hoy. Fue un día duro en Barcelona. La radio y la televisión no hablaban de otra cosa. Un asesino se pasea libremente por la ciudad condal buscando a su próxima víctima. Nunca antes me había encontrado con un caso parecido. Un psicópata que mata brutalmente a mujeres sin móvil aparente. Un asesino que aprovecha la soledad de un parking para acechar a sus presas. Una mente enferma obsesionada con el número 15. Me llamo Jorge Colomar y soy detective privado. Un asesino que no se puede hacer. Ese día era sábado enero, tuve noticias de que algo había pasado cuando me llamó mi hija pequeña para decirme que su madre no había aparecido, que le estrellaba mucho, que la estaba llamando al móvil y no le contestaba, que estaba nerviosa. Empecé a hacer llamadas a todas partes, llamé a la policía municipal, incluso a varios hospitales directamente, nadie tenía noticia. Ahí empezó a subir un poco la tensión y la duda y la ansiedad porque, bueno, uno ya no sabes qué pensar en esas circunstancias, ¿no? Yo llego a Barcelona sobre las 7 aproximadamente y mis hijos fueron al parking. Yo también fui y vimos el coche de mi mujer abarcado en su plaza, cerrado, con llave. Y eso evidentemente nos extrañó muchísimo, ¿no? Yo mandé a mis hijos a la comisaría a poner la denuncia y cuando volvieron yo les pedí que volvieran al parking. Y volver al parking y mirar, porque esto es muy raro, si el coche está ahí, a ver qué puede haber pasado. Vi que había algo brillante en el suelo y me di cuenta enseguida de que era el anillo de mi madre. Entonces lo cogí, en ese momento me puse muy nerviosa, me lo puse en el dedo, empecé a gritar y a darle golpes a la puerta, patadas porque estaba cerrada. Y yo me puse muy nerviosa, mi hermano no me oía. Yo me asomé por la barandilla porque estaba en el primer o segundo peldaño. Miré, había una bolsa de basura y se asomaba una mano. La gente tiene miedo y la policía trabaja contrarreloj. La mujer que tenía una plaza de coche en la primera planta ha aparecido en el rellano de las escaleras de las autopistas. Que les lleven al asesino del garaje. El día 11 de enero del año 2003, marcó un antes y un después en el barrio del Puchet. Es uno de los mejores barrios de Barcelona, es un barrio residencial. Aquí mataron a María Ángeles, una mujer de 49 años que venía de una familia acomodada y que tenía cuatro hijos. Fue una tragedia. En esta zona no están acostumbrados a que pasen estos hechos. Un asesinato que descolocó a la policía, incluso a los investigadores, que por curiosidad profesional nos interesamos en el caso. Todo sucedió en este parking. María Ángeles entró como cada día hacía para aparcar su coche y ya no volvió a salir viva. La policía ha designado cinco agentes que están ahora mismo repartidos en las cinco plantas del parking. Y hemos visto muchos coches que están por aquí también de policía secreta. Mucha policía para intentar garantizar la seguridad a los vecinos. Ahora mismo todavía están reunidos los vecinos del bloque para ver qué hacen, para ver si pueden reforzar esa seguridad, contratar una empresa, agentes. Vino la policía y empezó una escena muy dura y muy complicada. La forma en la que apareció el cuerpo, con tanta violencia, fue lo que nos chocaba. Luego yo tuve que bajar a reconocer el cadáver. Eso fue muy duro porque en medio de rumbé me sujetó la juez porque estuve a punto de desmayarme. No, le he quedado a desmayar, pero es una mezcla de duda, de zozobra, de rabia, de ira, de no entender qué está pasando. Yo no he vuelto a entrar ahí. Y mis hijos tampoco, lógicamente. Imposible. Bueno, de hecho, una de mis hijas, Andrea, que fue una de las que la encontraron, ha estado mucho tiempo sin poder entrar a ningún parking. En el momento que se estaba procediendo al levantamiento del cadáver, el hombre recibió en el mismo teléfono suyo un mensaje de texto que procedía del teléfono de la fallecida. Yo estaba en la calle porque la policía había vallado toda la escena y fue en ese lapsus de tiempo cuando recibí un mensaje que ponía no voy a ir a dormir, no sé qué, algo así. Era una situación absolutamente absurda porque ya la habíamos encontrado. Los compañeros que trabajan en la inspección ocular quedan asombrados porque no es un cadáver de los que habitualmente encuentres por homicidio con arma blanca. Se resistió y se resistió fuertemente a la agresión. María Ángeles resiste con valentía, forcejea, no tiene tiempo de comprender lo que está pasando. De hecho, tenía lesiones de arma blanca, pues en el abdomen, alguna incluso podía ser en la cabeza. María Ángeles es una mujer fuerte, pero su asesino merma su voluntad a fuerza de cuchilladas. El asesino la obliga a bajar hasta la última planta por una escalera del parking que nadie utiliza. La tira por el hueco de la escalera. Y una vez en el suelo, su agresor la remata a golpes. Lo que sí que se veía era un cierto ensañamiento, dado que en el cráneo, en la cabeza, tenía una serie de golpes. Son unas lesiones masivas, o sea, eran muy graves. Después de acabar con ella, su asesino quiso ocultar su obra. Arrastra a María Ángeles hasta el hueco de la escalera. Es allí, junto a su cadáver, donde aparece un elemento clave en la investigación. Una colilla. S'ha comès un crim. Comença la maquinària per saber què ha passat, trobar les proves i determinar qui és el culpable. Nosotros entendemos que al ser una colilla limpia de sangre, tiene que ser posterior a la muerte de la primera víctima. Si es del agresor, se relaja fumándose un cigarro y se desentiende cuando tira allí la colilla. Estamos hablando de un asesino extremadamente frío, que se recrea observando su obra. Esto no parece el escenario habitual de un robo. Detrás tiene que haber algo más. El cuerpo estaba cubierto por una bolsa industrial. Nosotros recogemos esa bolsa con la intención de extraer alguna información de ella. Aparece un fragmento de huella palmar. No es dactilar, pero sí que es de la palma de la mano. Tenemos la colilla, tenemos el abrigo de la víctima. Y tenemos unas pisadas en sangre que podrían ser del calzado utilizado por el agresor, casi con seguridad, dado que están marcadas con sangre. Conozco bien ese primer dibujo del asesino. Todo lo que puede llevarte a ponerle nombre a quien se esconde detrás de un crimen. Todavía no sabemos quién es, pero él mismo ha comenzado a destaparse. Es solamente una página borrosa, una sombra perdida en cualquier ciudad. De los objetos que se ha llevado el autor está el bolso, cierta cantidad de dinero y, concretamente, el teléfono móvil y las tarjetas de crédito. Se ha llevado el bolso, pero le ha dejado otros efectos de valor, como son los pendientes, los anillos. Bajo por la calle Valmes a un cajero donde fue que usó la tarjeta de mi mujer y sacó dinero. Un reintegro de 300 euros, concretamente en la zona de Padua, a unos 10 minutos caminando desde la zona del parking. Es muy difícil de entender esa violencia y ese ensañamiento para robarle a alguien en un parking y atacarla de esa forma, simplemente para robar un bolso. Cuando estábamos arrancando en esta investigación, se nos da un caso que no se me ha dado hasta entonces. Llaman al marido de la víctima y le pidieron una cierta cantidad de dinero por darle información sobre cómo ha sucedido el homicidio de su señora. Mientras estábamos en el proceso de enterrarla, me tuve que separar un poco del grupo, coger la llamada. Se identificó como alguien que sabía lo que había pasado, que tenía información y que necesitaba dinero y que, por tanto, me ofrecía pasarme esa información a cambio de 2.000 euros, concretamente. Primero un mensaje desde el teléfono de la mujer asesinada y después esto, en pleno entierro, sin respetar el dolor de la familia. Alguien, el asesino o quizá un oportunista, quiere jugar al gato y al ratón con el marido de la víctima. Un juego perverso del que no puede renunciar, porque también es una pista que nos puede llevar a conseguir la detención del asesino. Lo primero que hice fue decirsele a la policía. A partir ya de la siguiente llamada, ellos ya tenían mi teléfono pinchado y pudieron seguir alguna pista. Y ahí fue donde me convocó al Varenostrum y me pidió que dejara el dinero en el lavabo detrás de una cisterna. Y yo entré al lavabo, hice todo el proceso. Me salí, me volvió a llamar y me dijo que cogiera lo que había dejado en el lavabo y que lo llevara a una cabina de teléfono que estaba a cuatro o cinco manzanas de donde estaba el bar. Ahí también te diré que fue cuando yo probablemente más miedo pasé. Porque claro, a ver, yo sabía que había policías por la zona, pero tampoco lo tenía muy claro. Y andando por la calle, pues la verdad es que... Y yo dije, coño, a ver si ahora va a ir a por mí o me va a atacar o algo, yo qué sé. En teoría tenía que haber las fotos en la cabina de teléfono y no había nada. Yo no dejé nada. Y a la policía me llamó y me dijo, vete, vete, vete. No tenía ningún acento raro ni extraño y el vocabulario era bastante correcto, ¿no? O sea, que no parecía una persona con un nivel cultural muy bajo o muy marginal. No, parecía una persona bastante normal en la forma de hablar y sí, a mí me pareció joven, más bien joven. Un asesino anda suelto por Barcelona. Una sombra que se esconde entre la multitud. Un criminal anónimo que goza matando y lo peor, que puede volver a actuar en cualquier momento. El asesinato de una mujer en el mismo parking, donde hace 10 días mataron a otra. Dos mujeres parecidas que ocupaban el mismo número de plaza y asesinadas justo en el mismo sitio. Nos entraba una llamada de que ha aparecido un cadáver precisamente en el mismo parking. En solo 11 días, otra mujer, Maite de Diego, es asesinada en este parking. Las dos son rubias, elegantes, atractivas y de edades similares. Las dos aparcan su coche en la plaza número 15, pero de distintas plantas. Recibo una llamada de un informante que me dice, ha habido otro crimen. Digo, ¿ah sí? ¿Cómo es? Dice, es en la calle Beltrán. Digo, ¿ah, sí? Y es en un parking. ¿Cómo? ¿En un parking? Sí, sí, es en el mismo parking. Además, en el mismo número de plaza de parking del mismo parking. Se está que ir liando una que se va a cagar la perra. Recuerdo que me dijo esta expresión. Tú estás en el barrio del Puchet, de Barcelona. Supongo que aquí todo el mundo debe estar asustadísimo y sobre todo la gente que guarda el coche en ese garaje que tú tienes detrás. Pues sí, tan asustados, Ángels, que hoy casi nadie se ha atrevido a entrar y a aparcar su coche en esa plaza de parking que tienen asignada. Nos explicaban los vecinos que casi todos los han aparcado por aquí fuera porque tenían mucho miedo. Claro, ahí el shock fue muy gordo en el mismo sitio, aunque en plantas diferentes. Esto que va de asesinatos en serie. No me lo puedo creer. Otra mujer en un hueco de la escalera, en el mismo parking. Los vecinos, policía y particulares que seguimos el caso, tememos que en Barcelona hay un asesino en serie suelto. Y a partir de ese momento empezó la carrera contra el reloj. Nosotros tenemos que poner a trabajar muy duro porque si ha habido dos, puede haber tres. La presión se podía morder. Pero claro, obviamente no sabemos qué hacer porque claro, tienes el coche dentro, no sé si marcharnos del parking, no sabemos qué hacer. Igual de intranquila, igual de intranquila. Que puedo entrar a la puerta de casa y no sé lo que me puedo encontrar. La gente está más temerosa y supongo que pondrán más policías. Espantoso. Y bueno, recuerdo ver el coche, bueno, patrullas de los Mossos de Escuadra, guardia urbana, ambulancias. Bueno, yo salí a ver el feretrón del parking. Realmente impresionante. La forma en la que se había producido la muerte, utilizando similares armas, decidimos acercarnos al sitio. Vemos al marido de la víctima. Ruperto, bueno, en ese momento prácticamente no se podía hablar con él. Era un hombre que estaba totalmente destrozado. El marido ha venido aquí al bar a las siete y media de la tarde llorando que había encontrado el cadáver de su mujer en el mismo sitio y las mismas condiciones que el anterior. Bueno, que lo que ocurrió el día 11 de este mes. Según decía el marido, pues tenía herido el cuello y tenía una bolsa en la cabeza y había un charco de sangre. Todavía no pensaba en ningún momento que hubiera podido pasar eso. Fue solamente para satisfacer una curiosidad malsana que me había entrado y empecé a bajar para abajo. Y no sé a qué altura de las escaleras vi una especie de... Para mí era como algo amontonado, pensé, tapado por algo. No sé cuántos escalones bajé hasta que vi claramente que era ella. No lo sé. Los mismos pantalones con los que se había... La había dejado lavándose la cabeza en el lavabo. Maite era consciente de la realidad. Y Maite estaba muy asustada. Y todo el mundo estaba ahí asustada. Maite de Diego tenía 46 años y un hijo. Aquí estaba el gimnasio Sport Puchet, que era de su propiedad. Ese día tenía ella que entrar a trabajar a las cuatro de la tarde. Pero Maite nunca llegó a su destino. La escena del crimen de la segunda víctima está mucho más escenificada. Esta persona, de alguna manera, se ha perfeccionado. Hacía 11 días que María Ángeles había sido asesinada en el parking. Maite estaba aterrorizada desde entonces. Solo entrar en el aparcamiento le produce escalofríos. Cuando se encuentra con el asesino, su mente se colapsa. Sabe perfectamente que no saldrá con vida de allí. Es deportista, una mujer fuerte, pero el terror la paraliza. Como en una pesadilla en la que ni siquiera puede chillar. Esta mujer no ofrece ninguna reacción de defensa, como pasó con la primera. Y a partir de aquí, pues bueno, él monta su película. Inmoviliza sus manos con unas esposas. El asesino la maneja como una marioneta sin voluntad. Y monta su turbulenta escena final. Más elaborada, más violenta. Como si el cuerpo le pidiera llegar cada vez más lejos. Con una cuerda le ata los pies. Y las manos se las coge con las esposas esas que llevaba. Se las ata detrás. Y la cabeza se la tapa con una bolsa de basura. A partir de ahí, la golpea brutalmente hasta que muere. Es más, la víctima presentaría alguna reacción vital. Porque él sigue golpeándola hasta 27 veces. De hecho, es ensañamiento. María Teresa de Diego llevaba 30 años viviendo en Barcelona, donde regentaba un gimnasio con su marido Ruperto. Tenía decenas de alumnas. Era muy querida. Su muerte fue un mazazo para todos. Una persona tan querida como Maite, en el barrio Puquete. Y impresentable. Que vaya a dejar su coche para ir a trabajar. Y que la maten. Había nacido en Castejón, Navarra. Donde fue enterrada, acompañada de su madre y sus hermanos. Comenzaba para su familia una agonía que solo aliviaría saber quién la asesinó. El día 11 mataron aquí a una señora. Si el día 11 mataron a una señora, que mi mujer estuvo toda la semana sin venir, ¿cómo es posible que no hubiera la más mínima vigilancia de nada? A las 4 de la tarde. Por Dios, a las 4 de la tarde. No a las 10 de la noche, a las 4 de la tarde. Eso es lo que quiero que vean. Que mi mujer me lo decía. Cada vez que paso por ahí, paso acojonada. Dice, paso acojonada. Eso es lo que yo le oí a mi mujer. ¿Me entiendes? Si usted me permite, me gustaría leer una nota dirigida a mi mujer por un grupo de alumnas y que me he encontrado al llegar aquí, al lugar de trabajo. La nota dice así. Maite, tú no te merecías esto. Fuiste para nosotros una gran amiga. Maite, no te olvidaremos. No será lo mismo sin ti, pero siempre estaremos contigo. El comportamiento del marido de Maite, Ruperto, era desconcertante. Su presencia en los medios de comunicación era constante, casi exagerada. Que dejen que las mujeres lleven pistola o que dejen algo, ¿entiendes? Que hagan algo, que las dejen, que se puedan defender, que se puedan defender. Porque mi mujer quería venir al parking con un cuchillo. Y yo me reía, me reía yo. Le decía, pero qué dices, qué dices, qué dices. Un dato que nos saltó es que el marido de Maite, pues bueno, había tenido antecedentes policiales. En su época de joven, pues había llevado una vida un poco desordenada y que había tenido problemas con la justicia. Pero que gracias a Maite, que bueno, quien había conseguido, pues bueno, tener una familia. Y que bueno, y que todo lo que era, era gracias a Maite. O sea, que tendré que seguir aparcando en el sitio que ha matado a mi mujer. O sea, que cada día de mi vida tendré que seguir aparcando aquí. Las coincidencias en los dos crímenes hacen que surja una nueva hipótesis. El asesino podría ser un sicario que actúa por encargo. Se habría equivocado de víctima en el primer caso y habría intentado enmendar su horror en el segundo. Consiguiendo matar a su verdadero objetivo, a Maite de Diego. A nivel físico, pues tenían un cierto parecido, eran las dos rubias, a la misma edad más o menos. Aparcaban en el mismo número de plazas, aunque en plantas diferentes. Qué extraño, ¿no? A lo mejor ha habido un error, ¿no? Y se ha corregido el error matando a dos. Pero hay cosas que no cuadran en la teoría del profesional. Un sicario que actúa por encargo nunca habría robado las tarjetas. Nunca habría tirado una colilla en la escena del primer crimen. Además, ¿por qué ese ensañamiento? No, no encajaba. Un profesional habría sido rápido y limpio. Nunca habría repetido escenario. ¿Por qué matar a la segunda víctima en el mismo lugar que podía estar vigilado? Demasiados cabos sueltos. La cuestión es por qué quiere matar a Maite. ¿Qué tiene Maite? Se investiga, se indaga en la vida de las víctimas. Y no sale nada que nos indique que Maite tuviera ningún problema con nadie. No había deudas. Tenemos que pensar también que se ha dado una extorsión por el medio. No conozco que se hayan dado casos de sicarios en los cuales, allá por el medio, el mismo sicario, se mete en una extorsión al marido de la víctima con la que se ha equivocado. Hay cosas que, bueno, que son impensables. Después del asesinato de Maite, todo el barrio del Puchet, toda Barcelona, entra en pánico. Las mujeres por la noche tienen miedo de meter sus coches para estacionarlos en los parkings. Las calles se quedan vacías. Todo el mundo lo tiene claro. Hay un asesino en serie suelto en Barcelona. Hemos visto muchos coches que están por aquí también de policía secreta. Mucha policía para intentar garantizar la seguridad a los vecinos. El barrio se ha convertido en un fortín. Hay un policía en cada esquina. A pesar de eso, los vecinos no ocultan su pánico. Sobre todo las mujeres. Ser rubia de mediana edad y bien parecida, como las dos víctimas, es sinónimo de miedo. Las vecinas, en este caso, estamos asustadas. A ver, nosotras tenemos un parking. A ver, no tenemos el número 15, yo tengo la 14. Pero las características de esta chica también es la nuestra, la de mi compañera, por edad, por similitud. Las dos tenían edades parecidas, 46 y 49 años. Están casi iguales, uno un poco más apto y otro un poco más vaga. Pero de medida y de así, de así de gordura y eso, es casi iguales. Yo estoy aparcando, pero en mi vida he pasado tanto miedo con 26 años que vivo aquí, como estoy pasando hace 15 días. Y eso dejarlo fuera de momento porque no estamos para jugar otra de la vida, ¿no? Pero, en fin, lo que pasa es que hay que seguir viviendo, ¿no? A mí me llamaba la atención que faltaban coches. Yo pensaba, qué raro, todos a la vez de vacaciones, pues no, se iban por miedo. Y ahora todavía más gente ha sacado su vehículo. Mucho miedo, claro. Hasta que no se sepa lo que ha pasado, obviamente mucho miedo. Y un buen ejemplo es este coche que está aparcado en la calle, con una nota en la que advierte a la policía que no le ponga una multa porque tiene miedo de entrar en el parking. Nosotros vamos con miedo a casa cada día. Yo cuando salgo de la universidad a las 10 y cuarto, ¿cómo tengo que ir a mi casa? Con el perro, ¿me lo tengo que ir a la universidad? Voy andando. Todo el mundo miraba por la calle. La gente estaba asustada y todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Hombre, estos días fueron muy intensos porque, claro, ya se dibujó la imagen de un asesino en serie que actuaba en este parking. Un modus operandi hacía pensar que era lo mismo, no había duda. Es un parking que tiene cinco o seis plantas y tienes muchísimos recovecos. Realmente una persona se puede esconder en muchísimos lugares. No solamente hay columnas, sino que hay curvitas por la zona de las escaleras. Realmente también da miedo porque es que uno se puede esconder donde quiera y te pueden dar un susto. En una planta menos cinco no hay ningún tipo de cobertura, ni si chillas ahí nadie te oye. Por la noche salías a pasear, no había nadie en la calle. Había un miedo, un pánico, se creó. Pero sí, tenía todas las características de un serial killer. Con toda la angustia esa y todo lo que se decía, que se había un listado de mujeres, que nos tenían estudiadas a las mujeres del barrio. O sea que se creó también una psicosis alrededor de todo esto que fue bastante bestia. Recuerdo las miradas de recelo entre los vecinos. Nadie se fiaba de nadie en el Puchet. Caminar por esa parte de la ciudad nos hacía sospechar y estar bajo sospecha. Lo ocurrido parecía anunciar irremediablemente una matanza en cadena. ¿No se podía parar aquella escalada de sangre? ¿Quién iba a ser la próxima víctima? Y sobre todo, ¿quién era el asesino? Teníamos la convicción de que se iba a producir una tercera muerte. Dos homicidios en la mesa y de estas características había que darle una solución cuanto antes. Trabajábamos de lunes a domingo. Trabajábamos toda la semana, mañana, tarde, hasta bien entrada la noche. Fue el trabajo creo que más duro que he hecho de mi vida. Era un asunto de la máxima prioridad. No era el grupo de robos, era el grupo de atracos. Toda la Jefatura Superior de Policía de Barcelona estaba implicada en aquella investigación. Al igual que hizo con su primera víctima, el asesino, tras matar a Maite, le robó sus tarjetas de crédito para sacar dinero. En el año 2003, los cajeros exteriores no tenían cámara de seguridad. Pero los agentes analizan las cámaras de los vestíbulos del banco que apuntan directamente a la calle. Esta es la pista más clara que tiene la policía en ese momento para poder identificarle. Él se va con las tarjetas y entonces va al cajero que había que llevarme. Pero en esta ocasión no consigue obtener ningún dinero. Unos 45 minutos después del primer intento, el asesino se aleja del barrio de El Puchet. Se dirige a esta zona, a la plaza de Cataluña. Aquí vuelve a operar con las tarjetas de Maite en un cajero situado en la calle Fontanella. Miramos las bancas que eran próximos y pudimos obtener imágenes, en este caso, del corte inglés que se encuentra en las proximidades. Teníamos que mirar una cantidad de horas impresionante, más de 300 horas. Nos permitió, en la secuencia, determinar que había un sujeto que cuando había movimientos en la acera, justo en esos momentos que se hicieron las operaciones, se movía en un sentido y en otro. Incluso miraba a una tercera y que era la persona que a nosotros nos interesaba. La policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle Fontanella y consigue captar las imágenes de un sospechoso a la misma hora que se está intentando sacar dinero con las tarjetas de Maite. No se aprecia bien su rostro, pero la cámara cenital de este centro comercial consigue grabar una característica que es determinante a la hora de conseguir su identificación, su coronilla. Tuvimos un perfil, sabíamos que medía unos 75, tenía el pelo muy corto y además una incipiente coronilla. Iba vestido con una parca, iba vestido de oscuro. La parca era de unas determinadas características. También llevaba pantalón oscuro y llevaba también zapatos oscuros. Y bueno, ahí tenemos unos datos de un perfil de una persona que era la que nosotros teníamos que buscar. Ya tenemos una primera imagen, ya tenemos algo del autor. Entonces a la policía le surge una pregunta. ¿Cómo había llegado el asesino desde el barrio del Puchet hasta la plaza de Cataluña? Por los movimientos bancarios sabían que había tardado 45 minutos. En moto no se tardaba ese tiempo, a pie se tardaba mucho más. Por lo tanto, solicitamos las imágenes o grabaciones de los vestíbulos y demás que pudieran existir concretamente en el metro de Padua. Tienes que pasarte horas y horas viendo grabaciones que no te dan ningún resultado positivo. Después de trabajarlas durante tiempo, cuando empieces a hacer una selección de las imágenes que son coincidentes de un sitio y de otro. Esto lo ves cuando ya le dices, ostras, pues esta persona que entra aquí se parece a aquella otra que aparecía delante de uno de los cajeros de la calle Fontanella. Ojo, y además la indumentaria es la misma. Él entra allí y tal como entra, se da cuenta de que hay alguna de las tarjetas que lleva, que no la ha probado. Entonces vuelve a salir. Era una persona de 25 o 30 años, unos 75 de esta altura, tenía la piel clara, era delgado, fibroso, hombros caídos, las piernas delgadas, el pelo era castaño, no tenía muy corto. Y también una incipiente coronilla, un mentón pequeño, ojos hundidos y pómulos marcados. No tenía barba, no usaba gafas. Hay un momento decisivo en cualquier investigación. De pronto el sospechoso ya tiene cara. Decidimos ponernos a buscar a esa persona. ¿Dónde teníamos que buscarla? Pues en diferentes sitios por donde hubiera podido dejar un rastro. Como era el caso del Vare Nostrum, ¿no? Este es el Vare Nostrum, el lugar donde el sospechoso citó al marido de María Ángeles, la primera víctima, para extorsionarlo. Los agentes entienden que si cerró el encuentro aquí es porque conoce bien el local. Podría tratarse de un cliente habitual y se aferran a la esperanza de que el asesino vuelva a aparecer por aquí. Establecimos un dispositivo. Apareció una persona que podía ajustarse a las características físicas del que buscábamos. Que entró al bar y habló amigablemente con el camarero. Eso ya nos dio algo porque nosotros sabíamos o presumíamos que el autor tenía relación con el bar, que lo conocía y que podía ser cliente. Que no era un cliente esporádico. Eso también te da algo más y piensas, bueno, pues hay relación, conoce al camarero, con lo cual hay una vinculación más o menos importante. Y se ajusta físicamente a las características. Pero la cuestión fundamental es que al salir del bar, cuando se gira y sale del bar, la luz del local le incidió de tal forma, por la espalda, en la cabeza, que dejó ver lo que parecía una incipiente poronilla. Cuando veo la coronilla, a mí el corazón se me puso a doscientos. Yo pensé que estábamos ante el asesino. Yo soy el que lo veo en ese momento. A mí es el que me da el vuelco al corazón. Yo quiero transmitir a mi jefe y a mis compañeros que ese, ese, ese puede ser. Es algo subjetivo, es algo que sientes tú. No es una huella, no es un ADN, que es irrefutable. Es una apreciación personal que tiene uno. Cuando sale del bar, yo comunico con el equipo que está afuera, oye, va para allí un tío, que no se os escape, por favor, por favor, que no se os escape. Le identificaron. En ese momento supimos ya su nombre. Y, verdaderamente, pues lo pude constatar en ese momento, de que la imagen que tenía del DNI coincidía perfectamente con la imagen que habíamos obtenido de los ferrocarriles de la Generalitat en el metro. Cuando tienes la cara y el nombre, cuando tienes sobre todo, cuando tienes el nombre, la identificación completa, pues ya analizas todo de él. Analizas su vida, sus antecedentes, en dónde vive, en dónde trabaja, en quién es su familia, todo. Los primeros datos que conseguimos de él es que trabajaba en una empresa de textil, vivía por la zona de la mina. En el barrio de la mina siempre ha sido un gueto. Concentra el mayor número de armas de fuego de Cataluña. Hay muchísimos problemas aquí en el barrio. Los vecinos de la mina llevan 30 años esperando una reforma. Una operación con la que tratan de limpiar uno de los barrios más peligrosos de Barcelona. Cuatro pisos en los que presuntamente se vendía droga. Juan José Pérez Rangel es un joven de 24 años, aparentemente normal. Vive en estos bloques que tengo a mis espaldas, en el barrio de la mina. La mina es un lugar por el que nadie saldría a pasear. Muchos delincuentes se han criado en sus calles. El puchete es la cara y la mina es la cruz de la ciudad condal. Sin embargo, aquí también viven familias honradas y trabajadoras. El sospechoso Rangel no se ha criado en una familia desestructurada, ni tan siquiera tiene antecedentes policiales. A partir de ahí, a esa persona se le monta una vigilancia y un seguimiento de 24 horas. Habíamos conseguido averiguar qué tenía en pagos, deudas, en bancos. Había salido de su casa, incluso portando bocadillo, como si fuese a trabajar normalmente, pero iba sin ningún rumbo fijo, parando por distintos sitios de Barcelona. Viendo periódicos, viendo un parque, sin contactar con nadie. Siempre tienes el miedo de que se te pueda escapar en un momento dado y lo despiste de la vigilancia y no lo localices. Y no se le puede dejar que cometa otro asesinato, porque estábamos convencidos de que habría un tercero. La policía lo tiene vigilado día y noche. Le siguen a todas partes, pero no le pueden detener todavía porque no tienen indicios suficientes para demostrar su vinculación con el parking donde se cometieron los asesinatos. Solo falta una pieza para completar el puzzle. La pieza que le relaciona con el lugar del crimen. Recibo una llamada telefónica del presidente del parking porque tiene unos datos de interés. Mirando entre los antiguos archivos y demás de usuarios del parking, me enseña las fotocopias del DNI y mi sorpresa fue que es precisamente la persona que habíamos identificado nosotros en el bar en Ostrom, que era lo que estaba esperando. La conexión con el parking. Durante una temporada, el asesino vivió escasamente a 100 metros del parking donde ocurrieron los hechos. Concretamente, en unos bajos de este edificio. El presidente de la comunidad del parking guardaba sus datos porque debía algunos recibos. En el año 2002, había alquilado una plaza de parking para guardar su moto. Este hecho le relaciona claramente con el lugar de los crímenes y por ello la policía ya podía detenerle. Decidimos proceder a la detención por la mañana. Sale de su domicilio, acompañado de su madre, cogen el coche, lo conducía y se dirigen a la empresa donde trabajaba. La detención se hace exactamente en el término de San Adrián del Besor. Queríamos realizarla antes de que se acercasen al domicilio. La madre, que en ese momento no se podía imaginar que la policía estuviera detrás de su hijo. Su hijo no tenía antecedentes, una persona para ella trabajaba en la empresa. No se creía en ese momento que le estuviera pasando lo que realmente estaba viviendo. En todo momento se mostró muy educado y se mostró una persona muy tranquila. Muy tranquila. Me traen a Juan José detenido ya y me senté ya con él. Le dije, Juan José, esto ya se ha acabado. Informé de los derechos y no tuve ninguna reacción, ni en un sentido ni en otro. La primera vez que entrevistamos a Juan José Pérez Rangel, enseguida me di cuenta de que le era muy difícil mantener la mirada de una mujer. A mí me contestaba siempre mirando hacia abajo. Lo primero que me preguntó fue, ¿qué me vas a preguntar si soy culpable? Si eres culpable voy a preguntarte, ¿por qué esas mujeres, dónde está el arma homicida? ¿Por qué reventaste el cráneo de las víctimas de una manera tan salvaje? Y en ese momento él se me quedó mirando, fue, nada, unos segundos para decirme, uff. Dice, pues casi prefiero que me haga las preguntas de un inocente. Prefiero ser inocente. Yo ante la policía no declaré por consejo de mi abogado. Si eres inocente lo normal es que tú hubieras querido declarar. Y yo quería declarar, pero él me dijo que no. Ante la policía yo declaré, e incluso la policía dijo que yo había declarado que era culpable. Algo que es ilegal, ¿no? Sin la presencia de un abogado. A mí es el que me confesó que había sido, ¿no? Y, no, pero eso no tiene validez. Pero es cierto que, bueno, como policías, pues tú preguntas y quieres saber. Y esas ganas de saber te hacen que le preguntes, oye, pero, ¿por qué has hecho esto? Y él dijo que lo había hecho. Y que lo había hecho porque era consumidor de droga y necesitaba dinero. Esa fue la explicación que dio. Pero sabes que hay algo más, indudablemente, que eso por dinero, tanta agresividad, no es normal. De los efectos que llevaba encima, la sorpresa nuestra fue encontrar un juego de llaves que abría en las puertas del parking. Hoy aparecieron unos papeles con anotaciones. Comprobamos que eran vigilancias que había realizado en el parking. Vigilancias con distintas horas donde anotaba qué persona era y qué vehículo. Y si entraba o si salía. Si era un hombre, si era una mujer, si iba acompañado. O me iba acompañado. A distintas horas del día. Me llamó la policía y entonces me comunicaron todos mis horarios de la época con el coche. Entonces pensé que era sospechoso y lo pregunté. Entonces cuando me dijeron, no, perdone, dice, el que tiene todos estos datos de usted es el asesino que lo acabamos de coger. Y en una libreta no tenía los míos, tenía los de todos los coches que entraban y salían habitualmente, sobre todo en las plantas de las dos personas que asesinó. Entonces él fue calculando que cuando actuara fuera un día que aquella persona estaría sola. Estas anotaciones en sí podía haberlas hecho yo. Por supuesto que sí que están hechas por mi puño y letra, ya que lo dije. Uno puede pensar, las hice yo por investigar o quizá fui inducido a hacerlas, ¿no? Bueno, más que otra cosa. Encontramos una tarjeta de visita que llevaba encima, era de una empresa de contactos con mujeres rusas. Les vino la agencia a preguntar por él y en lo cual yo les comenté que justo ese día lo estaba esperando porque él seguía interesado en conocer más chicas y me dijeron que no lo esperaba, que no venía porque estaba detenido. Un mes antes del primer asesinato, Juan José dirigió sus pasos a la agencia matrimonial Volga en Barcelona. La mente fría y calculadora de Rangel ya pensó con meses de antelación una estrategia para sus macabros planes. Pagó los 1.200 euros que costó que Elena viniera a visitarlo justo los días en los que cometió los dos asesinatos. Varejamos varios perfiles de las chicas que querían venir a conocerle. Quedamos con la chica Elena esta que venía a Barcelona a pasar unas dos semanas y conocerle un poquito, o sea, en plan de amigos, pero con un derecho de profundizar un poco la relación. El día 11 yo vengo al aeropuerto, la chica sale con maleta y él no se presenta. Estuvimos un rato esperándole, no se presentaba, lo llamé. No pude dejarlo. Siguí llamando, conseguí hablar con él, él me dijo que había tenido un accidente con el coche y llegaba en nada, en un ratito. Luego sobre las 2 o por ahí, él se presentó aquí en un paseo de gracia para recoger a la chica. Cuando lo vi, lo vi un poco nervioso, con arañazos en la cara, no muy profundos, pero arañazos. Y la ropa era bastante sucia, como si fuera estuvo cerrada por el suelo. Y es cuando me dijo que había tenido un accidente y disculpaba por la apariencia que tenía. Le presenté a la chica y ellos se fueron para su casa o no me acuerdo dónde. Habían días que él la dejaba sola y la chica pues estaba en casa o estaba paseando por la ciudad. No era normal que la dejaba sola porque lo típico es que si viene una chica para conocer a un hombre, es que pasan un máximo tiempo juntos para conocerse. Elena, la chica rusa, no podía imaginar que aquel chico tímido y extraño ideaba sus crímenes mientras paseaba con ella por Barcelona. Rangel llevaba con ella una doble vida. Cuando la dejaba, aprovechaba para orquestar su macabro plan. Sorprendía que no veía por parte de él un interés como un hombre. O sea, me decía que no sé para qué he venido yo porque si no hubo una cercanía entre ellos. Porque es una mujer, a ver, muy guapa, no sé, normalmente le gustaría a cualquier hombre, ¿no? Hay un testigo, hay un testigo que sí que estaba conmigo esos días, que yo dije que estaba conmigo. En ningún momento sale su nombre en su mario, ni sale su afirmación, que supuestamente pasó todo, dos semanas conmigo. Conmigo, un testigo que es válido para mi defensa, prefieren no decirlo, ¿no? Prefiero, por supuesto, no decir nombre, ¿no? Por las fechas coincide que los dos crímenes eran cometidos entre llegada de la Elena y su vuelta a casa. Quizás ha aprovechado el viaje de la Elena como una posible coartada. Porque justo coincide la llegada de la chica y la vuelta con los dos sucesos. Detrás de estas persianas está el presunto autor del doble crimen del Puchet, Juan José Pérez. ...a las tres y media de la tarde en la ronda litoral de Barcelona cuando circulaba en su vehículo junto a un familiar. Solicitamos una entrada de registro en su domicilio. Los compañeros que fueron al registro, lo que más les chocó es encontrarse con una vivienda, una familia de lo más normal. A mí me impactó mucho el tema familiar, el tema de entrar en la casa donde está la madre y tienes que explicarle a la madre por qué está detenido su hijo. Y ver a su abuela sentada en un sillón viéndonos pasar de arriba abajo, entrando, saliendo, registrando, mirando cosas, mirando cajones. Y la mujer sin saber, con mirada, sin saber qué está pasando en mi casa. A eso me toca la fibra. Porque pienso, la desgracia es que se les viene encima. Buena gente, ¿eh? De verdad, de verdad. Y si hablas de ellos por todos los barrios, a ver lo que nos van a decir de esta gente. Buena familia. La familia humilde, trabajadores normales. Y su habitación, lo curioso, su habitación, pues está patas arriba. Para hacer el registro tuvieron que arrancar la puerta para poder hacer la especial ocular dentro de lo que es la habitación. Me ha dado lleno de cosas, digamos, que dificultaban acceder o abrir la puerta con plena normalidad. Es posible que haya concebido su habitación como una especie de guarida, donde protegerse, un refugio, donde haya almacenarse todos los detalles de sus propias víctimas. A mí lo que me importa es conseguir pruebas. Y salieron pruebas, salieron las anotaciones, las agendas, la agenda donde apuntaba las matrículas. Se le tomó una impresión de actilar, palmar, que luego coincidió con la de la bolsa de basura. Los billetes famosos, muy importante, porque lo vincula con el lugar. Además del periódico, encontramos unos folletos de propaganda que coincidían con el gimnasio de Maite. El horario y demás, y cuáles son las actividades que desarrollaban en el gimnasio. Por desgracia me ha dado la impresión de que sí, de que este señor ha venido a informarse al gimnasio. Por desgracia creo que sí, creo haberlo visto. Vimos que tenía revistas de criminología, que hablaban del CSI. Y ahí sí que pude tener la sensación de que quizás podía haber intentado un pulso con la policía. Juan José Pérez Raje lo que quería ver es cómo trabajaba la policía y cómo que de alguna manera la policía estaba totalmente descolocada. Lo que quería observar, digamos, es cuál era la reacción de la gente ante el comportamiento que ha desarrollado, evidentemente, de forma muy maligna. En este caso, pues muy agresiva y muy hostil. ¿Qué impacto social ha podido desarrollar el que haya podido cometer ese tipo de crimen? ¿Por qué la mataste? Yo inocente. Cuando mató a la primera víctima, es decir, luego quedó con una chica rusa. Eso ya es indicativo, ya muestra un comportamiento de tipo frío y calculador. Es decir, una persona que no tiene ningún tipo de miramiento hacia el sufrimiento de la víctima que acaba de matar dos horas antes. José, ¿qué te parece lo que está ocurriendo? ¿Quieres alguna cosa decir? ¿Sigues pensando que eres inocente? ¿Te hubiera gustado declarar? ¿Por qué no hablas? ¿Alquiló usted una plaza de aparcamiento en la calle Beltrán? Sí. Sí, son mías. ¿Puede usted decir a qué pertenece? Sí, son las del parque. ¿Son las del parque? Sí. ¿Podría usted decir qué días del mes de enero estuvo usted en el aparcamiento? ¿Qué días del mes de enero? El día 10 por la noche, en tren. Y días posteriores, días después de la primera muerte. No sabría decirle exactamente qué días. Creo que el 12, 13, 14, si no me equivoco, no estoy seguro. Los días siguientes de la primera muerte. ¿Qué es lo que hacía usted? ¿Qué es lo que hacía yo? Sí. Tras darme cuenta de lo que había pasado allí en el parque, bajé abajo y vi el lugar de los hechos donde había pasado todo. Sí, sí, son las anotaciones que tomé yo, ¿eh? Las matrículas, por ejemplo, y los horarios de los que entraban allí en el parking, nada más. ¿Anotaba algún otro dato? Sí, no sé, datos, por ejemplo, vehículo, datos, por ejemplo, de las personas que iba, nada más. Si eran hombre o mujer, por ejemplo. Además de aspecto, además de matrículas. ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene? Pues simplemente podría llamarlo usted investigación, podría llamarlo hobby, podría llamarlo como quisiera, curiosidad. Su apariencia inofensiva, delicada, de persona culta, hace que ninguna persona desconfíe de él. Y cuando da rienda suelta a toda esa ira que tiene dentro, entonces es cuando se vuelve monstruoso. ¿Por qué les hace tanto daño? ¿Por qué les hace padecer tanto? Pues no hay más que una respuesta. Porque le gusta. ¿Y tu colilla al lado del cadáver? ¿Cómo llega allí tu ADN a la colilla que está al lado del cadáver? Primero, yo dije en juicio que es muy fácil que llegue mi ADN allí. Es muy fácil. Podría haber tirado la colilla ahí abajo. Yo no recuerdo lo que hago todos los días. Yo ya dije que yo fui a ese parking, pero no en los momentos de la muerte. Fui el día antes. Eso es cierto. Él lo que intenta es imputar la autoría de los delitos al marido de la segunda víctima, a Ruperto. Que mire en la página 173 antecedentes penales de Ruperto Bilbao Villa. Gracias por agresión sexual y prostitución. Yo les he traído aquí mis antecedentes penales. Yo no tengo antecedentes penales de ningún tipo. De ningún tipo. De ninguno. Ninguno es de nada. Absolutamente de nada. Y Juan José lo que intenta hacer creer es que Ruperto es el autor intelectual. Que la primera víctima es un error y que es un sicario el que encargado de matar a la segunda víctima, que por error acaba con la vida de la primera también. En diciembre de 2004, Pérez Rangel es condenado por un jurado popular a 52 años de cárcel por los asesinatos de María Ángeles Ribot y Maite de Diego. Juan José Pérez Rangel es culpable. Votos a favor, nueve. Votos en contra, cero. Culpable por unanimidad. La actitud de frialdad que mantiene durante todo el juicio se rompe cuando escucha la sentencia arremetiendo contra el marido de la segunda víctima. Dos de María Teresa de Diego, no lo sé, pero 19 detenciones había tenido. Lo siento mucho, pero yo no entiendo este veredicto. Delante mío no ha dicho nada. Silencio absoluto. Pero por el camino a ustedes les ha dicho que es inocente. Tengo derecho a saber si es inocente o no es inocente. Tengo derecho a que me den todas las pruebas. La justicia, sinceramente, no existe. Las declaraciones de instrucción, mirenlas. Y hay muchas diferencias entre las declaraciones de Albuquerque o Bilbao. Yo no lo he visto. Sinceramente, porque he visto el sumario, señores. Lo que no han visto ustedes, yo sí que lo he visto. Pero ¿qué tiene su cuenta? Ni tampoco lo han visto. ¿Qué prueba? ¿Cómo lo puede demostrar? Sumario, señores. Pero no ha presentado el certificado de penales. No se lo ha presentado el público. No se lo ha presentado el publico. Pues, como ya dice. ¿Cuánto tiempo antes está el límite? Se cambió el nombre, perdón. ¿Cómo lo sabes? Se llamaba antes a tu vez. ¿Talés o Mario? ¿Cómo lo sabes? ¿Talés o Mario? ¿De qué lo conoces? ¿De qué lo conoces? ¿Qué te dice? Es un hecho demostrado por la policía y luego por la justicia. Es que la persona que cogieron y que está encarcelada es el autor material de esas dos muertes. Y que está donde tiene que estar. Yo entré en la modelo en mayo de 2006 y estuve dos años justos y salí en mayo de 2008. Coincidí con Rangel durante un año y medio aproximadamente. Yo lo definiría un tío tranquilo, nivel cultural alto o al menos es lo que él intentaba aparentar en su conversación. Pero que para nada se corresponde con la imagen de Cani, de tío sin cultura. No, no, al revés. Lo que él dice es que fue un encargo. Que fue un encargo, él fue a cumplirlo y hasta que se dio cuenta que se había equivocado, entonces tuvo que volver a terminar el trabajo. Uno no deja de pensar que, bueno, a mí me sigue pareciendo muy, muy, muy raro que el único móvil fue el robo. Esa violencia, ese ensañamiento para robarle a alguien en un parking y luego repetirlo otra vez con otra mujer al cabo de pocos días en el mismo sitio. No sé. El por qué no me lo dejaré de preguntar. Ni yo ni mis hijos ni todas las personas que la queríamos. Esa es una respuesta que yo sé que no obtendré nunca, porque eso el tiempo no lo cambia. Esta es la historia de Juan José Pérez Rangel, un asesino sin conciencia que quiso echar un pulso a la policía. Una apuesta que acabó perdiendo y que destrozó a dos familias en el intento. Este es el caso del asesino de la plaza número 15. La oscura obra de una mente trastornada que tuvo aterrorizada a Barcelona durante todo un mes.